¿Y saben qué? Ya que estamos en recuerdo de gente llorada, ¿no? Cuando hacíamos, hace algunos años atrás, con Rosario Villarreal y un informativo que salía los sábados al mediodía, que se llamaba Día a Día, con Javier Meriles, el compañero que hacíamos, tuve oportunidad de entrevistar a Ridel Pérez. Ridel Pérez, que el 11 de agosto de 2012, bueno, partió de este mundo terrenal. Y Ridel Pérez fue una persona muy estudiosa en su vida, le gustaba mucho la música y sabía mucho de Gardel, de Osiris, de Castillo, entre otros, ¿verdad? Pero en esa ocasión, que justo era en esta época, yo fui a hacer un reportaje y me quedó grabada una frase que me dice Ridel Pérez, que ustedes lo van a escuchar ahora, porque lo vamos a emitir ahora, eso puedo hacerlo porque rápidamente, porque está William Wege ahí en los controles, si no, yo no podría hacer eso de ninguna manera. Una frase que me dijo Ridel Pérez, que cuando yo le pregunto, ¿es cierto o es mito que Gardel cada día canta mejor? ¿Vieron qué? Se dice, Gardel cada día canta mejor. Y él me dice, es cierto, porque Gardel le ganó a la muerte. En tres palabras te definía Ridel Pérez, cosas así, claro que le ganó la muerte Ridel, porque Gardel, ¿qué estamos haciendo en este programa de televisión? Estamos hablando de Gardel, 80 años después de que faceció, las radios pasan sus canciones, hay gente que de mañana si no toma mate, después anda mal, ¿por qué no tomó mate? Porque toma dos días, toma mate. Y hay gente que si no escucha Gardel de mañana anda mal, ¿por qué no escuchó Gardel de mañana? Es tal cual así. Vamos a compartir esta nota que dura tres minutos con Ridel Pérez y saludando, bueno, al amigo que ya no está, el recuerdo para Ridel Pérez y también sobre Carlos Gardel y mira lo que es. El 76 años del accidente del Medellín, del año 35, y yo qué sé, no sé si sería como decía el canillita Antonio Cajiani, un año más que importa, pero creo que es un año más, nada más, nada más, porque Gardel tiene la dicha de no morir nunca, hace 76 años que está vivo, más los que tenía, más los 45 que tenía cuando el accidente, esa gente no se le muere la muerte, a mí se me puede morir la muerte, porque me te olvidan, esa gente como no le olvida a nadie, no se le muere la muerte, viven eternamente en el corazón del cielo. Pobre gallo batarán, nunca te echaré al olvido, pindar el sol y país molido, no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo batarán. ¿Se sabe mucho de Gardel o no se sabe nada de Gardel? Y se sabe, es un mito, ¿no? Se sabe, sí, hay que leer y escudriñar nada más, están todos los documentos, en fin, de su nacimiento, de eso. Acá, por ejemplo, el que fue uruguayo, ojalá hubiera sido uruguayo, el único que digo que fue el cantor más grande del río de la Plata, incluso eclisó a grandes fenómenos, por ejemplo, a Mauricio Echevalier, a Johnson, a Bing Crosby, eclisó a todos, a grandes populares gringos, y esos murieron ya hace años, Gabel, que no ha muerto, ni se va a morir tampoco. Pienso que es eso, no creo yo, por ejemplo, que haya sido hijo de Escayola, pienso yo que si Gardel era uruguayo, no Escayola era argentino. ¿Y de la madre de Gardel? Doña María Berta Gardez Camarés, y es la madre de Gardez. ¿Qué se dice? Desde 1890, el 11 de diciembre de 1890, es la madre de Gardez. ¿A qué se dedicaba la madre de Gardez? Ella era planchadora, ella nunca estuvo en Uruguay, hay documentos de eso jamás, porque están los pasaportes de los barcos, y eso cuando llegó, hay documentos de eso, yo le recomiendo a todos los gardelianos que sigan. En fin, yo he leído, por ejemplo, a Erasmo Cabrera, a Abli, he leído a Menso Payardo, he leído, yo que sé, a González, a Isé, pero no, vuelvo a repetir, si Gardel nació en Tahuarembó, bueno, el coronel Escayola nació en Buenos Aires, no puede ser, por ejemplo, hija de un abuelo, y de una hermana, porque Escayola se casó con tres hermanas, ¿no? que la última señora, que fue María Olivia, era la hija, porque él vivía con, según la historia, no lo digo yo, lo dicen los libros, vivía con la suegra, entonces es difícil, que sea hijo de una hermana y del abuelo. ¿Gardel murió en el momento justo, para ser un mito? No, no, ya era, tenía gran fama Gardel, no, no, era un adelantado de la época, era una de la época, actualmente nadie viaja con todo un equipo como viajaba él. ¿Qué equipo llevaba Gardel? Y Gardel llevaba a José María Aguilar, Isiderio Barbieri, Domingo Rivero como guitarrista, llevaba a José Plaja, el italiano que fue el que se salvó como profesor de idioma, llevaba una cantidad, llevaba el que le hacía los guiones para las películas y las letras para las músicas que él creaba, el periodista brasileño Acedole Pera. ¿Personal trainer? ¿Cómo? ¿Llevaba a su profesor de atletismo? Claro, claro, también, todo, 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 todo. Hoy no viajan con eso, los únicos que, los únicos que no eran del equipo de él, era Ernesto Samper, que era el que se mató, que era el piloto, y Flynn, Flynn, que era un copiloto, que fue el que se salvó, que no se supo más de él, lo único que se salvaron, fue los uruguayos José María Aguilar y José Plaja. ¿Aguilar era santalucense? No, él, igual que el hermano, que era un gran guitarrista, Fruilán Aguilar, nacieron en el Paso Molino. Esos que vinieron, vinieron acá a Santa Lucía, con el padre y la madre, siendo muy chiquitos, muy jóvenes. Vivieron en la calle, en la calle Ituzangó, entre la que hoy es Chile, y Asterdán, una casa vieja que todavía existe. No, de cada familia acá, por ejemplo, los rubinos, aquellas señoras mayores, que vivían en la calle, ahora no recuerdo, que rubinos eran primas hermanas de José María, hijos, hijas de una hermana de José María y de Fruilán. Por ejemplo, el Largo Rubino, que mucha gente vieja lo debe recordar, que trabajaba en Oce, era primo hermano de José María Aguilar. Emil, que era presidente, director de UTE, era primo hermano de ellos, era Rubino Aguilar. ¿Cuántas veces estuvo Carlos Gardel en Santa Lucía? Bueno, no sé, se dice que estuvo en el año 33, que fue la última vez que estuvo acá. ¿Era de los lugares? A San José, a todo en Tampareón Boy, a todo en Florida, a todo en Nostalera, que fue la última vez que estuvo acá en el lugar. Con todo respeto, ¿Gardel cada día está mejor? Yo qué sé, al decir de Astor Piazola, cuando le hicieron esa pregunta, dijo sí, claro, lo que pasa es que Don Carlos estudió de noche, y él salió de noche. Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 en la ciudad de Toulouse, Francia. Su verdadero nombre fue Charles Romuald Gardez. Llegó a Buenos Aires de muy pequeño, con apenas dos años de edad, junto con su madre, María Berta. Su niñez y adolescencia transcurrieron en el barrio del Mercado de Abasto de Buenos Aires. Allí lo apodaron Francesito y luego el Morocho de Abasto. Gardel comenzó su carrera con cafetines y reuniones barriales, con apenas 20 años. En 1911 conoció al uruguayo José Razano. Entonces formaron un dúo y se dedicaron a interpretar canciones típicamente criollas. El dúo fue reconocido popularmente como el Morocho y el Oriental. Fue allí cuando el joven muchacho cambió su apellido de Gardez al definitivo Gardel. En el año 1934 tomó protagonismo en el mercado estadounidense. Fue invitado a cantar en radios y grabar discos. Incursionó luego en el cine, en películas musicales que lo destacaban como figura del canto. La difusión de estas películas le dieron fama en toda América. En 1935 comenzó una extensa gira por Centroamérica. Visitaría Puerto Rico, Venezuela, Aruba y Curacao. El 24 de junio de 1935 el avión en el que viajaba se estrelló en Colombia. Murió en plena gira en la cumbre de su carrera. Sus restos están enterrados en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, Argentina. Su tumba es visitada constantemente por seguidores de todo el mundo. Su talento y su muerte a temprana edad lo convirtieron en un mito popular. Música Música Bueno, muy bien, entonces. Vamos a pasar ahora nomás dentro de un ratito El hogar San Pancracio ayer en la fiesta del día del abuelo Que estuvo muy linda también. Que estuvimos presentes para decir. Bueno, decime qué dice. A ver qué pasa. A ver, decime qué dice. Espero cinco, diez segundos y si no nos vamos rápidamente a ver hogar San Pancracio. Van ocho segundos. 6 segundos si no suena, ah, sonó por acá vamos a ver, hola 8010 William, muy buenas tardes buenas tardes ¿quién es? Perla ¿cómo te va Perla? bajá el televisor por favor yo estoy bajando muy bien, acuérdense de bajarlo porque si no se acopla todo por acá bueno Perla, decime que tenés 10 segundos sí, ya la tengo ¿ya la tenés? bajale volumen William decime correcto, Perla va con el número 1 bueno, gracias, un beso Perla chao, chao y el otro teléfono a ver ¿qué pasó? el dejo está libre vamos por el 8010 William hola, buenas tardes hola Carlos, ¿quién es? Erika ¿quién? Erika ¿Erika? Sí, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, ¿Erika lo tenés? sí, para que te sacamos del aire, el volumen decímelo gracias Erika va con el número 2 William ¿cómo viene Erika? sí, pero no es difícil esto William ¿viste que? ¿eh? no, pero está bien la idea de que no sea difícil bueno, hay teléfonos que están libres ¿eh? vamos con una llamadita más y nos vamos a ver lo de Erika, Erika Erika con K como Caribe con K digo yo que será porque el nombre no tienen no tienen este bueno, para este a ver el 86-34 está libre y el otro ¿ya está soportado allá William? ¿80-10? ahora sí bueno, uno Perla y dos Erika ¡ah! pero que bien espectacular espectacular vamos con esta llamada pero vamos a ahogar San Pancracio William y vamos a poner el comentario de televisión también ¿podemos ponerlo? ¿los dos? las dos cosas, bien ¿80-10? buenas tardes ¿quién sos? Susana, ¿cómo andás? hola Susana ¿sá lo tenés? pienso que sí para a ver, decime Susana va con el número 3 William Weigel Susana va con el número 3 gracias Susana ¿cómo? esta noche a ustedes futboleros gracias Susana ojalá van a Uruguay hoy un beso, chao un beso adelante, chao 20-30 Uruguay vamos por el 86-34 William buenas tardes buenas tardes ¿marta? no, sirve ¿cómo estás Silley? bien, ¿y tú? bien, gracias ¿ya la tenés Silley? la palabra creo que sí a ver, bajaré el volumen decime la sacan todos muy me dijiste Silley muy bien Silley te mando un beso para subir Silley bueno, número 1 Perla, 2 Erika, 3 Susana, 4 Silley por ahora vamos por el 80-10 William por el 80-10 hola, buenas tardes hola hola ¿y eso vos? Belén hola Belén ¿cómo te va? bien y vos ¿ya la tenés Belén? sí bueno, bajamos el volumen a ver, decime correcto Belén es correcto Belén chao, besos un beso adelante chao bueno, así que así que ¿cómo quedó por ahora compuesto William? un número 1 Perla, 2 Erika, 3 Susana, 4 Silley 5 Belén muchas gracias William así está por ahora la lista y ahora nos vamos a ir rápidamente a ver qué pasaba en las fiestas de los abuelos en Hogar San Pancracio esto ocurrió en la noche de ser pero también tenemos un comentario que queremos repetirlo que hacíamos cuando estábamos con Elquita González el lunes próximo pasado arrancamos por el comentario y después vamos direchito a la fiesta bueno, Casa de Luis Día del Abuelo traigo un mensaje de Luis y todos entre los que me incluyo todos nosotros por por indiosincrasia somos gente criticona todos criticamos todos somos criticamos y muchas veces criticamos sin tener argumentos ni siquiera porque me parece o porque dijeron o por lo que sea claro bueno yo lo que traigo acá es mensaje de Luis y de Sonia para que quien guste visitar el hogar Mitre aquí en la calle Mitre y Volpe o la Casa de Luis que está en la ruta 46 que se puede ir a cualquier hora a la hora que dan de comer que bien para ver para ver en qué condición la gente está durmiendo que anguste me pareció justo lo que dijo Luis muy bien alguien podrá estar diciendo por ahí pero sí pero viste que sí pero viste que te dicen que vas a la hora que quieres y te desengañas claro pero ahí aparecen cuando quieras cuando quieras en cualquier momento ahora vamos a ver un pedacito así que Luis estuvo hablando y un detalle importante me dijo Luis que le habían comentado gente que trabaja que están allí que le gustaría hablar a ellos salen partícipes y yo pero qué buena idea Luis y me dice Luis elegí vos al azar quien vos quieras que hable yo digo bueno y conozco a Juan Carlos que está así y no sé y vemos que sale y surgió espontáneamente pedían el micrófono para hablar las personas que están allí y la verdad que me gustó mucho me gustó mucho primero aquí vemos a Luis que dice algo a ver y la discoteca y Javier la de Javier por supuesto Tauro discoteca un año más una fiesta más de los abuelos un poco lo que somos nosotros que ya estamos muy cerquitos yo ya soy abuelo pero agradecer a todos agradecer a Santa Lucía a todos los que colaboran con esta casa con nuestros compañeros de trabajo todo el equipo a todo el mundo a todos los que vienen en forma desinteres les ha dado una mano siempre nuestra invitación de puertas abiertas para que todo el mundo que quiera venir a ver cómo vivimos cómo hacemos y cómo estamos son siempre bien recibidos y lo más importante de todo feliz día a todos los abuelos y nosotros siempre siempre estamos agradecidos a los que han pasado por esta casa y que hoy nos miran desde arriba y nos ayudan a hacer todo esto y a los que están con nosotros también las gracias por estar acá un beso grande para todos muy bien un beso vamos por 86-34 ahora vamos a la tanda rápidamente William hola buenas tardes hola buenas tardes Carlitos Susana Ferrero ¿Cómo andás? Hola Susana, bienvenida Bueno, gracias, ya es la segunda vez que juego Bien Susana, porque vos siempre me llamás a la radio los sábados de mañana ¿Vos viste? No, y este programa siempre lo miramos con mi mamá Pero nunca te llamo Bueno, muchas gracias por estar ahí Por supuesto que aquí estamos Porque vos solo, vos imaginate esto Susana Imaginate estar acá como estoy yo Frente a un par de cámaras Que a veces son tres, a veces son dos Cámaras negras que me miran y yo las miro Y si bajo un poquito de mirar, miro a William White ¿Me entendés? No sabés qué es lo que hay del otro lado ¿Eh? Y no sabés lo que hay del otro lado No sé cuánta gente hay Yo quiero que alguien me rescate Bueno, viste, pero nosotros estamos y él es a ti Muy bien Susana ¿Vos Susana ya tenés lo que dicen? Sí, por supuesto A ver qué dice Susana Bueno, apuntame a Susana entonces Estamos en lado cena con Susana Muy bien Susana, te mando un beso Chau, chau Gracias por estar ahí Vamos a la pausa, venimos enseguidita Con más principales para todos ustedes, amigos Nadie le erró, es increíble Vamos por el 80 a 10, William Tres llamadas más dentro, nada más Hola Hola ¿Quién sos? Tatiana ¿Tatiana? Sí ¿Cómo estás Tatiana? Bien ¿Tenés la palabra? Sí, creo que sí ¿Eh? ¿Cómo? Sí A ver, decímela Sí, Tatiana, muy bien, felicitaciones Gracias Te mando un beso, chau Otro Bueno, vamos por el 86-34 Hola Con el 19 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, cariño ¿Quién sos? Élida ¿Cómo estás Élida? Bien, entraste Élida ¿Cómo estás? Ya la tengo Ya la tengo Bueno, a ver, decime ¿Qué sobre? El 3 El sobre número 3 Que está acá, lo teníamos escondido Acá está, mirá Sobre número 3 A ver qué contiene Sobre número 3 ¡Opa! Un postre del supermercado El paseo Riquísimo Bueno Eh Y ¿No me voy a poner el listo al lado, William, por favor? Mirá Ahí están los ganadores Ahí está el número que le toca a cada uno Decime, Rosana Este ¿A qué altura está el ganador? 9 Un beso, gracias, Rosana Gracias Un postre de supermercado del paseo Espectacular Para el partido de hoy 1 2 3 4 5 6 7 8 En el 9 dijo Y gana el número 9 Y ahí está la lista Está bien, William, eh ¿Cómo hemos ganado con la incorporación de William acá? Pero no Hicimos un esfuerzo impresionante para traerlo Bueno, no, no, de verdad Pero está bueno Bueno, William Elda Elda, sos la ganadora Hora de un postre Mañana Alrededor de las 6 de la tarde 6 menos cuarto Ya pueden venir a buscar el El vale Para llevarse el postre Ojalá que sea para festejar el triunfo de Uruguay ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?